Hola a todos mi nombre es Emilio Morles, bueno como siempre les traigo lo mejor en cuanto a cómo ganar dinero por internet y últimamente hay muchos muchos juegos que están pagando por utilizar sus videojuegos gracias a la tecnología de blockchain y las criptomonedas y esto que te va a mostrar hoy es un juegazo la verdad después va a ser un resumen un poco más grande, más completo, esto lo hago ahorita porque acaba de salir esta actualización y bueno quiero que lo sepas, quiero que la conozcas, aquí podemos ver, esto lo podemos poner en español pero vamos a poner en español para que lo vea mejor, a ver, no creo que se pone en el principio entonces como pueden ver aquí hay algunas cosas que todavía no las traducen completamente porque acaba de salir el update, pero más que todo pues dice que ya tenemos un sistema de recompensas, también dice que la isla se expandió, tenemos también un minijuego, en este minijuego podemos ganar satoshis, podemos ganar bitcoin, es un juego donde tenemos que matar unos virus y si ganas más de 5000 puntos te ganas unos satoshis, si ganas más creo que de 10 mil te ganas unos satoshis más un skin, si ganas 15 mil puntos te ganas varios más satoshis más tres skins, eso lo puede hacer cada tres horas, ok? como pueden ver aquí ya tengo algunas skins, esto es lo que me he ganado, pero más que todo por invitar gente, ustedes también pueden invitar gente, cualquier cosa les dejo el enlace referido abajo en la descripción para que entren y pues una vez que entren, por ejemplo, han mandado 20 mil satoshis por cada persona que entra, he conseguido dos personas y por eso tengo esos 40 mil satoshis más dos skins que me regalaron, ok? dos skins y otro más que no me acuerdo por qué me lo dieron, quizás fue por el juego, no me acuerdo por qué entonces aquí podemos utilizar el personaje que queramos, aquí está por ejemplo esta policía, le podemos poner también el chaleco y vamos a quitarle el chaleco, vamos a dejarlo así por ahora no podemos utilizar este las armas que sean de pelea uno contra uno porque todavía no han puesto esa opción, ok? pero ya pronto lo van a poner cuando ya podamos salir a la siguiente actualización donde vamos a poder pelear contra varias personas hasta el momento solamente estamos peleando una sola persona contra la computadora, contra diferentes en este caso uno virus, ok? vamos entonces a ver el juego y pueden ver que tenemos el modo de prueba que ya lo había mostrado en otro vídeo luego tenemos la base militar que también la había mostrado en otro videojuego donde podemos jugar por tiempo y esto también se juega por tiempo pero aquí es donde nos dan satoshis, ok? si hacemos una cantidad buena de puntos entonces vamos a entrar a ver cuántos puntos logramos y vamos a, como pueden ver en el mapa, pueden ver que el mapa ya creció, es mucho más grande ahora ok? pero vamos a buscar esos esos virus verdes que vemos en la pantalla y aquí vemos que están por aquí y vamos a empezar a matarlo y vamos a empezar a matarlo recuerden que el juego tiene algunos algunos focos huevos de bugs porque está en acceso en early access o acceso temprano y pues eso hace que tengamos algunos que otros bugs en el juego vamos a ver si por aquí allá atrás hay más esos virus, aquí podemos ver que hay más no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no sigue creciendo y logré 13 mil 470 puntos hasta el momento es mi récord no había hecho tantos puntos casi que estoy cercano de los 15 mil bueno dice que mate 62 de esos virus 4 puntos destruidos y bueno ese es el nuevo minijuego que tenemos pueden ver aquí como siguen creando más y más puntos al parecer son los mismos los mismos virus que se caen al piso y siguen expandiéndose interesante eso se les parece algo por eso es que sacaron esa idea y bueno vamos a salir aquí con la pantalla principal por ahora eso es todo lo que tenía lo que tenía que decir ya saben que si quieren entrar pueden utilizar mi enlace de referido saben que si utiliza mi enlace de referido pues yo voy a ganar también unos satoshis igual que un skin igual de la misma manera ustedes después pueden si entran al juego pueden compartir su enlace de referido también ganar esos satoshis no solamente por invitar gente sino también por entrar a estos minijuegos ahorita que está en early access o hace acceso anticipado pero aquí es un juegazo que a mi parecer pues va a dar mucho de qué hablar ya que se utiliza el bitcoin lightning network que es el bitcoin más rápido que hay en una segunda capa de bitcoin en donde podemos de verdad pues utilizar el bitcoin de manera muy rápida y no te cobran prácticamente nada de tarifa ok bueno espero que les haya gustado este este vídeo este resumen y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y y y y y y y y y Gracias por ver el video.